Hay que decidirse y animarse a buscar Un amor, un tiempo nuevo, una esperanza para el corazón Que el sol saldrá, se va a buscar a tu ventana Y verás que el sol saldrá No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías está por llegar Hay que convencerse y no mirar hacia atrás La ilusión está delante de tus ojos y viene por vos Por más, yo voy y buscamos esperanzas nuevas Es mejor si somos dos No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías está por llegar Y así me siento, es el momento Tiempo de despegar Voy por mi libertad Voy por más y más Amor y amigos nuevos hicimos por realizar Voy por más y más La vida no se entrega y ahora podemos alcanzar Hay que decidirse y animarse a luchar Por tener un mundo nuevo, más humano y con corazón Y el sol saldrá Y el sol saldrá Y el sol saldrá No te asustes de la vida Siempre trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías está por llegar Y así me siento Y es el momento Tiempo de despegar Voy por mi libertad Voy por más y más Amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más Voy por más y más Y el sol saldrá Y el sol saldrá Y así me siento Y es el momento Tiempo de despegar Por dormir y no estar Voy por más y más Amor y amigos nuevos hicimos por realizar Voy por más y más Voy por más y más Y el sol saldrá Y el sol saldrá Voy por más y más Amor y amigos nuevos hicimos por realizar Voy por más y más Voy por más y más Voy por más y más Y el sol saldrá Y el sol saldrá Voy por más y más Y el sol saldrá Y el sol saldrá Y el sol saldrá Y el sol saldrá